La gira Teletón llega a Mingaguazú el domingo 27 de septiembre a las 11 horas en el Polideportivo del Colegio Salesiano Don Bosco. Te esperamos para disfrutar en familia de un encuentro deportivo entre los Yaga Ruedas, nuestra Selección Nacional de Rugby en Silla de Ruedas y jóvenes de colegios de Alto Paraná. ¡Dale Alto Paraná! Te esperamos el domingo 27 de septiembre en la gira de Teletón. La entrada es gratuita. ¡Dale Alto Paraná! ¡Dale Paraguay! ¡Dale Alto Paraná!